En un momento, con la subida de la bandera de Israel a la parte superior del ATA, notaremos la transición de Yomaz y Karol a los festejos de Yomaz Mahú, los 70 años de la independencia de Israel. Invito a Gaya Capuano, Ariel Saga y Ricardo Resnick a subir la bandera. Para entonar el himno Atikvá, el himno de Israel, invitamos a Adi Dunia. En un momento, con la subida de Israel, Atikvá, el himno 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 de Israel, Entonces por favor un gran aplauso a Nacho Morales A ver chavos Vamos a hacer una actividad ¿Se acuerdan? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de la canción que todos se tenían que aprender? Pues hoy la vamos a cantar tres veces Bueno, ¿por qué la vamos a cantar tres veces? Porque vamos a hacer un video Que se va a enviar como regalo De la Edith Shein World en México A Israel Al primer ministro Entonces necesitamos que la canten con mucho entusiasmo Con muchas ganas Con mucho corazón Y para esto Para esto quiero invitar Al mariachi Cielo de México ¡Gracias! 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 Betifahá, de huayá del gobel, Betifahá. Ya estamos en el patio del colegio Simor, y está representando diferentes partes de Israel. Aquí vemos una carpa de ruines. Ahorita estamos en Tel Aviv, en la playa. Podemos ver a todos gozando de la playa.